¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo quedan cuatro gilipollas Me han herido Joder, me han dado Tengo un puto pie en la tumba Tú respira, que yo me encargo Aguanta un segundo, yo te culo Gracias Joder, me han dado Sigue respirando, yo me encargo Vámonos 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 Vámonos